La carretera que se desplaza hacia la parte alta del distrito de Buenavista, como ustedes están pudiendo observar, esa era parte del lugar donde estaba el local, los pozos donde abastecía de agua la zona baja de Buenavista. Es el local que fue construido hace años atrás, ha movido los cimientos y se ha venido abajo. Ahí está inclinado por caerse y el río también ha abierto varios brazos, como lo que estamos observando en pantalla. En conjunto con el gerente del distrito de Buenavista Alta, se ha conversado también con el alcalde Polo para poder unir esfuerzos y tratar de solucionar este impasse que tenemos con las vías. Me comenta el gerente que han conversado con la empresa Santa Fe, la minera que está acá en Guanchuy, y poder tener algunas voladuras ahí y poder habilitar el camino. Entonces de ahí vamos hasta el olivar, el olivar para adelante, ya tenemos para de repente meter afirmado, con volquetes, y ir parchando porque la pista está inaccesible. Por ejemplo, nosotros estamos alquilando maquinarias. Vamos a seguir alquilando porque el gobierno central lo hemos solicitado, pero no hay. No dicen que no hay, que todo el mundo está ocupado por todos lados. Yo estoy trayendo del día sábado una excavadora de ICA, para que pueda llegar. Por eso, de repente, si el gerente lo cree inconveniente con el alcalde, podemos hacer los contactos para tener una excavadora si en caso el gobierno central no les facilita. El alcalde está coordinando con el alcalde Josep, alcalde Polo. Ya se está coordinando el plan de trabajo a seguir. Gracias a Dios tenemos los víveres ya disponibles, se está distribuyendo. Creo que también le he visto al alcalde que tiene dos cargamentos de víveres para la zona de arriba. Me parece excelente, me parece muy bien. Se agradece, el alcalde, el gesto. La situación en la que se encuentra esta parte del camino a Buena Vista. Observan justamente la tubería, la cual desplazaba el agua potable para la gente, la parte baja, de Buena Vista baja y todo lo demás. Y en estos instantes hasta peligra, ¿no?, el tema de seguridad. Miren, así ha quedado, así están las condiciones, pero a pesar de estas condiciones se está trabajando con la maquinaria para por lo menos llegar el camino hasta la parte del olivar y luego se van a evaluar los trabajos para llegar hasta Huanchuy e ir mejorando tramo a tramo y mejorar todo ese camino hasta aquí.